En la que corresponde a la presencia del sonido Masterboy, vamos a presentar un temita solicitado Algo que nos están solicitando por parte de Masterboy en esta noche para todos ustedes La grabación del disco compacto, volumen 1, ya está en cabina Y vamos a iniciar a grabar el disco compacto de la noche, volumen 2 Vamos a bailar Masterboy Ese tema que lleva por nombre la grabación de la noche, volumen 2, se llama y se titula La cumbia yambao, Richard TV Vamos a bailar Masterboy ¿Qué dice? Y que ruenza Suena más el gol Que se abra la grada No, no, no Cumbia yambao Que se abra la grada Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Suena más el gol Oye Masterboy Suena más el gol Oye Masterboy Al grito de guerra No, no, no No, no, no No, 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 ma, 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 masterboy Maldita Hermes Caramalecho Ayane Camacho Te falta de su carnaval El puerco Maldita Oaxaco 100% Ranas Hasta la muerte Suscríbete a la página El negro cantalá Richard TV Ya tenemos carinario El negro que dice Máster Boy Entre huesos y esqueletos Cuando llegan niños sin amor Todos se quedan quietos Spy Buenos Solaris Bebé Pículo Tony Panito Johnny Tony Libro Chaparro Santan Huesos La Familia Por una altica Brooklyn Nueva York El negro que dice Nos vemos el 6 de enero Todos invitados Máster Boy Sonido Malibu San Nicolás de los Ranchos Envita Zapata Allá presente Máster Boy Elisa Esta noche Máster Boy Por el famoso Chicularis Esta noche Cabernícola El mamarro Lamas Manilla Se va No, no, no El negro canta la cumbia Que tiene estrés Vamos Chiches, Miro, Moto, David, Cholo Machorro, Piojo, Chato Para el Ferro, China, Dione El bagro Va para Maya y va Siempre va a ser vos Máster Boy Sonriendo a la cámara La voz De Richard TV Es de Chalacas Osolco Siempre con las ranas de la noche Siempre famoso Bombo Santa María Zacatepec Sonido Máster Boy Próximamente primero Dios 25 de enero Sonido MN Una banda musical Y Máster Boy Allá nos vemos Santa María Zacatepec Suena Máster Boy Suena Máster Boy Suena Máster Boy Suena Máster Boy Suena bonito Que se abra la rueda No, no, no Ellos son los chupetones Vaya, vaya Para la producción de Raúl Fiqui Santenece, Huatemba Esta noche Máster Boy Al estar sufriendo ahorita El negro canta a la cumbia Y se va ¿Cómo dice él? El negro canta a la cumbia Y se va ¡Échale, papá! Su sombrero en la mano Va a bailar ¿Qué es eso? Su sombrero en la negra Va a gozar ¡Vamos! Bailamos ¡Suscríbete a la página! ¡Richard TV! Alfredo Vélez En acción Máster Boy La organización París Boy Ya no se acompaña la gente de Domingo Arenas ¡Viene ese bajito! ¡Ese ve! ¡Que se abra la rueda! Suena Máster Boy Suena Máster Boy Suena Máster Boy Suena Máster Boy ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, venga! Porque no somos los únicos Pero sí los mejores Mario Guastarece Viene de SKTP Roto Rafita Conejo Para el famoso sangre Allá nos vemos 25 de enero Y se va Primero Dios El negro canta a la cumbia Y se va ¡Cumbia llamada! El negro canta a la cumbia Y se va ¡Vamos a llenar ese espacio! El negro canta a la cumbia Vamos a ir diciendo bien Se va ¡Y dice! El número uno de Amorzat Puebla Más, 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 más Máster Boy Agoniza El tema se va Agoniza Agoniza Aaaaaaaaaay M-M-M-M-M-Master Boy